Bueno, buenas tardes, encantada de estar con ustedes. Enviado el video, dada la situación de mi país en este momento. Quisiera compartir con ustedes mi visión ante tres preguntas que a mi modo de ver son claves en este tema de educación para todos. La primera, ¿por qué? Me pregunto por qué hemos tardado tanto en poner en práctica las normativas en materia educativa. La segunda, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para construir mejores puentes entre educación regular y especial, entre las modalidades de atención convencional y no convencional que hacen vida en una misma comunidad? Y la tercera pregunta, ¿cómo lograrlo? Y aquí vamos a introducir nuestras experiencias con la aplicación de la visión y la metodología del programa Moidi, basado en el modelo octogonal de desarrollo infantil en el contexto educativo. ¿Por qué? ¿Por qué no cumplimos con un mandato que hoy en día resumimos en brindar una atención pedagógica integral de calidad, con equidad y respeto por la diversidad a lo largo de la vida? Yo creo que hay muchísimas razones, pero diría que hay cinco fundamentales. La primera, los aportes científico-técnicos sobre desarrollo, aprendizaje y clínicas, tienden a ser muy parcelados, tienden a ser normativos y están descontextualizados. Los términos claves no están definidos, ni consensual ni operacionalmente. Tratan de definir alguna de esas palabras que tengo subrayadas allá en el mandato. Sin duda hay discontinuidad entre los niveles de educación regular, hay desarticulación con la educación especial y con las modalidades de atención no convencional. La diversidad, por otra parte, es entendida como cuadros clínicos, cuando en realidad todos somos diferentes y estamos hablando de un continuo, de funcionalidad y funcionalidad. Y por otra parte, no se están formando las habilidades que exige la sociedad dinámica, cambiante, que estamos viviendo en esta era digital. Al respecto he escrito algunas cosas y esta es mi postura. Creo que hay siete habilidades que hay que formar en este siglo XXI. Las tres R's, lectura comprensiva y reflexiva, escritura espontánea y creativa, matemática y otros contenidos para la vida, los cuales se relacionan con el aprender a conocer y el aprender a ser de los pilares de la educación de Delors, y los cuales se relacionan predominantemente con algunas áreas de desarrollo como lenguaje cognitivo, motora y física. Pero en paralelo están los cuatro C's, que son pensamiento crítico y solución de problemas, comunicación personal y tecnológica, colaboración, creatividad e innovación, las cuales se relacionan con el aprender a ser y convivir de Delors y con las áreas de desarrollo sexual, afectiva, social y moral. Por eso creo que hemos tardado tanto, porque nos falta una meta, un norte que nos ilumine, y yo creo que el mandato educativo mundial, más estas siete habilidades, nos orienta un camino a seguir. Pasamos a la pregunta dos, ¿qué hacer al respecto? Hay que hacer, y hemos hecho tres cosas. Uno, alinear los procesos del desarrollo humano y de enseñanza-aprendizaje, pues son los mismos, están en la base de la conducta humana, en las personas con y sin discapacidad a lo largo de la vida. Tenemos que compartir una visión, diseñar y compartir una visión que vincule desarrollo, aprendizaje y entorno, y que facilite unir los esfuerzos de los padres, de los educadores, de los especialistas, de los promotores comunitarios, para potenciar en cada individuo, cada grupo, en cada localidad, el desarrollo humano. Creo que potenciar el desarrollo humano es un compromiso de todos, no solo de los especialistas y de los educadores. Y por eso hablamos de la importancia de una sociedad educadora. Y, obviamente, esta visión implica que hay que ampliar la metodología tradicional para dar mayor coherencia a los programas de intervención y para poder garantizar el seguimiento de las iniciativas que adelantan los adultos con respeto por la diversidad de cada niño o de cada persona, o cada grupo. En este qué hacer, como les decía, nosotros hemos avanzado y tengo una propuesta, voy a tratar de esbozarla, en nuestra próxima lámina, donde ya pasamos a la pregunta 3, que es tal vez la más difícil de responder, ¿cómo hacerlo? Bueno, en el programa MOIDE, se llama MOIDE por sus siglas, las siglas del modelo base, del modelo octogonal integrador de desarrollo infantil, está fundamentado, argumentado, descrito, caracterizado en el libro Secuencias de Desarrollo Infantil Integral, donde en el capítulo sexto presentamos las aplicaciones. Y una de ellas es, ¿para qué sirve este concepto en el contexto escolar? Y voy a enfocarme hacia la visión y la metodología en el contexto ya escolar. En cuanto a la visión, pues nuestra visión vincula desarrollo, vincula aprendizaje, vincula entorno. Y esta visión, a nuestro modo de ver, es un marco de referencia, una guía, para que los actores de cada organización construyan en forma colaborativa sus criterios de tipicidad para poder identificar la diversidad y orientar los planes de acción. Si no hay un marco de referencia de lo que yo espero, de lo típico, en mi localidad, en mi comunidad, en mi región, en mi grupo de alumnos, ¿cómo puedes ver la diversidad? Cuando evaluamos, el niño está en proceso, yo me pregunto, ¿cuál es el proceso? Entonces, soy muy crítica de las boletines trimestrales que entregan a los padres porque creo que orientan muy poco la acción. Entonces, tenemos pues una visión que vincula desarrollo, aprendizaje y entorno. En las próximas láminas ilustraremos cómo y tenemos una metodología que es colaborativa porque parte de la alineación de las visiones de los actores locales y aquí es donde está la piedra de trancas. Que se pongan de acuerdo los adultos sobre qué es lo que se espera. Es criterial porque se apoya en una lista de chequeo con indicadores de desarrollo y aprendizaje construidas también ad hoc para cada institución en cada contexto es ideográfica porque se enfatiza en la diversidad individual o grupal para poder entenderla y poder entonces andamiar y potenciar su desarrollo y es prescriptiva. Tal vez esto es lo más importante porque la misma metodología implica, ya tiene los indicadores de seguimiento en base a la lista de chequeo acumulativa que ha creado cada institución. Pasamos a la parte 3. Bueno, ¿cómo aterrizar el término? Tenemos que empezar por decir que es diversidad y vamos a definirlo en nuestra visión integradora. Lo vemos como un continuo con extremos positivos o negativos donde influyen básicamente seis variables interminentes. Si todo funciona ok y perfecto que ese mundo color rosa sabemos que no existe los que estamos en la práctica de la vida cotidiana pero tenemos que tener un marco de referencia del deber ser para poder precisar qué es lo que está mal. Pero aunque un niño nazca con compromiso biológico ese niño si encuentra un ambiente facilitador y adulto funcional y apoyo especializado puede llegar a ser tan feliz y competente o más feliz y competente que otro niño que nace sin compromiso biológico pero que consigue un entorno desfavorecedor. Por eso el entorno para nosotros es muy importante. Creemos que la calidad de vida la diferenciamos en el ciclo vital en cuatro grandes periodos el modelo octogonal de infancia de adolescencia de adultez y de vejez para que tengamos el mínimo de calidad de vida necesitamos que se cumplan las condiciones mínimas que esto es responsabilidad del Estado que se ejecuten políticas públicas sociales efectivas en la localidad pero eso solo nos basta y aunque es muy bueno o es muy malo o fuese muy malo necesita de la interacción con la organización comunitaria y lo más importante con la calidad familiar. Este es nuestro modelo integrador del desarrollo humano que es el marco de referencia que puede orientar y facilitar alinear criterios en relación a lo que estamos haciendo a diario. Entonces vemos la diversidad como un continuo donde que oscila en un extremo negativo de disfuncionalidad o de patología y uno positivo del niño sano y el entorno óptimo. Para ver esto con mayor claridad porque entiendo que la gráfica es muy pequeñita les pongo nuestras ocho líneas de desarrollo. Cuatro de ellas nos permiten ser competentes y tener éxito. si lo leemos en vertical vemos los nombres de cada una de las áreas de los ángulos del octágono de cada uno de los periodos si lo leemos en horizontal vemos la línea de desarrollo. Lo que es interesante es que el motor de estas cuatro líneas de desarrollo que le permiten ser competente y tener éxito es la interacción entre los procesos cognitivos académicos que están relacionados con el aprender a conocer y el aprender a hacer como hablábamos antes. Y los procesos y aprendizaje socio-efectivo son los responsables que estas cuatro líneas de desarrollo funcionen bien y que la persona esté adaptada al entorno y lo más importante que sea feliz. Y finalmente lo que queremos es formar y ser personas felices y competentes aún en el mundo cambiante que estamos viviendo y donde sabemos que las cosas nunca son colorosas. Esta visión pues había que aterrizarla con una metodología y en el programa Moidi nuestra metodología es colaborativa en la aplicación educativa parte de revisar los documentos institucionales vincular los perfiles de ingreso y egreso y acordar indicadores acumulativos de nuevo que estén alineados con la visión integradora del desarrollo del aprendizaje y el mandato educativo mundial. Es criterial porque la meta de este trabajo colaborativo es vamos a ponernos de acuerdo en criterios y como institución vamos a construir un guión ad hoc que tiene dos partes. Por un parte una lista de chequeo acumulativa organizada en secuencias de aprendizaje formada por indicadores de complejidad creciente que arrojan un perfil académico de fortalezas y debilidades. Pero también tenemos que tener una lista de los aspectos que nos parece importante apreciar para poder buscar la información con los actores que sean que se consideren sean otros especialistas sean padres etcétera y que arroje un perfil de oportunidades y amenazas. Y para ambos para elaborar estas escalas nos apoyamos en la metodología de nuestra escala Moidi escala COAR que es la herramienta de la aplicación asistencial del programa Moidi que no aplica en contexto educativo porque esto fue creado como un complemento para la evaluación psicológica para darle mayor objetividad a la fase exploratoria de observaciones y entrevistas. Por otro lado nuestro enfoque y aquí debería ser un número tres es ideográfico. ¿Por qué? Porque estamos con base a estas listas de chequeo estamos recolectando data individualizada para poder actuar en la zona de desarrollo próximo de cada niño o grupo y compartir y tener criterios para compartir metas que ayuden a superar o compensar las debilidades y amenazas con apoyo en las fortalezas y en las oportunidades identificadas. Y por eso decimos y es la cuarta característica que es prescriptiva porque esta recolección de datos ideográficos nos permite fundamentar las estrategias de acción para ello aplicamos la metodología de análisis FODA cruzado con la data recolectada. Y lo interesante de esto es que la instrumentación ya tiene los indicadores de seguimiento. Entonces si bien el trabajo colaborativo de construir los criterios es largo tedioso implica mucho esfuerzo una vez que se tiene eso el camino es más fácil de andar y podremos aterrizar en la educación para todos. Pero cuando vamos a aplicar esta educación para todos en contexto educativo pues nos tenemos que montar en la planificación educativa. Entonces por eso en el contexto educativo vinculamos esta visión de macro que la representamos con el modelo integrador de desarrollo humano lo combinamos con el currículum respectivo de la institución o del nivel educativo más la experiencia local. Los centros educativos tienen años en su zona si alguien puede ser gran promotor de desarrollo y aprendizaje son las escuelas en la medida que amplíen su visión. Y por eso diseñamos el modelo integrador educativo cuyo guión son las secuencias de aprendizaje que ya hemos hablado que se construyen en forma colaborativa. Todo proceso educativo comienza con una evaluación inicial ¿no es cierto? Esa evaluación inicial o diagnóstica nos permite planificar el acto educativo nos permite gestionarlo debe reciclar continuamente hacia la evaluación inicial y a lo largo del año vamos haciendo evaluación formativa procesual y final. Este es nuestro modelo integrador educativo. Si en psicología cada área de desarrollo andaba por su lado y cada teoría por su lado lo mismo pasa con la formación de educadores. El profesor de planificación disciplina no es su tema o sea cada uno tiene como que su foco y aquí hemos hecho lo mismo tenemos una visión integradora del proceso de enseñanza aprendizaje poniendo por delante la enseñanza y después el aprendizaje. Pues si tenemos en base a ese guión ad hoc tenemos un perfil de fortalezas y debilidades y un perfil de oportunidades y amenazas imagínense cuán efectivas nos van a ser estrategias que se monten sobre un análisis foda cruzada partiendo de este dato y que podamos monitorear con indicadores de seguimiento hacia allá va nuestra aplicación educativa ustedes dirán factible realista uff ustedes no se imagina lo que es estar en un salón pues si yo he estado 50 años en un salón sé muy bien la complejidad del desarrollo humano y conozco muy bien la complejidad del acto educativo por eso vinculamos y vamos a ponerle la lupa solo al modelo de niño este es el modelo de niño su soporte es el modelo integrador de desarrollo humano y en educación inicial en nuestro currículum nacional del 2001 porque después han hecho una serie de cambios yo me quedo con el del 2001 porque me parece más coherente con la primaria por ejemplo el área de comunicación y representación de inicial que en nuestro país implica el maternal hasta los 3 años y preescolar hasta los 6 años se vincula con lengua literatura y educación estética conocimiento del medio con matemáticas ciencias de la naturaleza y tecnología y así construimos un puente entre preescolar y primaria que creo que es tan importante para poder darle continuidad al proceso de apoyo a un niño con o sin dificultades vamos a poner un ejemplo en educación regular entonces hablamos de cuatro áreas de aprendizaje que son esta que les monté aquí el área de comunicación y representación y lengua y literatura me explico vamos a poner montamos todo un documento Excel donde creamos para cada área de aprendizaje por ejemplo esta roja es el área personal social que se vincula con ciencias sociales entonces hacemos análisis de contenido y tenemos bueno primero cuáles son los componentes que hay que trabajar por ejemplo identidad y género autoestima autonomía esto lo trae el currículum pero luego al hacer el análisis de contenido uno puede sacar temas y estos temas son la base para la secuencia entonces bueno identidad y género personal familiar comunitario autoestima de autoconocimiento de autocuidado de actuación como dije esto es creativo esto nadie te lo ha escrito nadie te lo ha dicho esto lo tienes que crear tú en base a eso y analizar el currículo y decir ok el egreso de maternal tiene este componente el de preescolar lo tiene el de egreso de tercer grado por ejemplo y así podemos continuar hasta la universidad si vemos este que está en vacío cuidado y seguridad personal que haya seguridad pues este no aplica en maternal por eso está vacío porque en el niño maternal debe ser 100% cuidado por su adulto no sé si me explico sé que es un poco largo y complejo pero para que capte más o menos la idea es lo que interesa entonces por ejemplo esta área de aprendizaje la vemos con esos componentes la vemos con esos temas y ubicamos mira dónde aplica esto así de sencillo pero luego tenemos que construir la secuencia longitudinal que yo les decía entonces empezamos de abajo a arriba entonces cuál es el objetivo del currículum al egresar de maternal es este cuál es el objetivo al egresar de preescolar es este y cómo lo podríamos seguir subiendo vinculándolo con los objetivos de primaria secundaria etcétera entonces que tenemos aquí grados edades de referencia y el número de pasos de complejidad creciente entonces empezamos con el primer indicador más facilito y vamos elevando 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 el nivel de complejidad hasta que decimos bueno este niño tiene está segundo nivel de preescolar tiene cuatro años debería estar haciendo esto y vemos si lo hace o no lo hace y aquí tenemos en este ejemplo de esta institución porque esto lo ha hecho gente o sea que ha sido posible hacerlo ellos decidieron que este tema tenía nada más que tres secuencias y esas son las secuencias que van y ustedes dirán bueno y por qué lo gris bueno porque este esto este indicador esta secuencia comienza aquí comienza cuando el niño tiene dos años antes de dos años no está presente y esta otra termina aquí un niño sano de cuatro años ya debería hacer eso y punto ya logró esa competencia y no tiene por qué seguir hacia arriba entonces esa es un poco la metodología que hemos seguido que tenemos entonces unas tablas organizadas por grado edades de referencia con indicadores organizados en complejidad creciente si empezamos de arriba abajo del más difícil al más bajo pero siempre colocados así para poder identificar las debilidades y la fortaleza y aquí tenemos los indicadores acumulativos por temas y por secuencias en este caso era el área de aprendizaje personal social las áreas de desarrollo relevantes son la efectiva la sexual y la social y las secuencias que este grupo de docentes construyeron fue la de sí mismo la de niño o niño ¿qué nombre le pone? el que quiere ¿cómo lo organiza? el que quiere los indicadores están en el libro pero dispersos entonces el trabajo es cómo lo organizas y qué sacas de cada uno y también están en el currículum pero dispersos o en el currículum al menos en nuestro país pasa que unos componentes o unos indicadores están muy presentes unas temáticas están muy presentes en un nivel y luego desaparecen y aparecen cinco años después o sea no hay continuidad curricular pero digamos bueno y educación especial ¿cómo ponemos esto? pues claro nuestras ocho áreas de desarrollo no funcionan este es el producto de una consultoría en un centro de autismo que terminaron no con un documento Excel sino con un fichero donde en función del nivel de desempeño del niño van sacando los indicadores ellos dijeron mira nosotros creemos que hay ocho líneas de desarrollo hay ocho líneas de aprendizaje por ejemplo si le metemos la lupa organización y trabajo tenemos hábitos de seguridad hábitos de trabajo hábitos del manejo del cronograma y manejo en el espacio en esta organización acordaron ocho líneas de aprendizaje y acordaron dos ejes transversales música y terapia ocupacional si logran todo esto tenemos autistas felices si van logrando todo esto tenemos autistas competentes aunque sean competentes porque ellos también son diferentes y a veces los diagnósticos hacen que nos encajemos que nos encajemos y nos respetemos su diversidad y aquí tienen cómo sería la tabla la lista de chequeo acumulativa aquí ya lo organizamos por niveles de desempeño bajo moderado y alto y fíjense que aquí por ejemplo esta organización para el trabajo tienen hábitos de seguridad hábitos de trabajo manejo rutina diaria manejo el cronograma y aseo personal entonces aquí tienen número de paso indicadores numerados para poder definir un número de casos entiendo que esta información es muy amplia pero espero que haya quedado más o menos una panorámica de que si es posible lo hemos hecho pero implica un trabajo colaborativo importante implica un esfuerzo compartido implica una actitud reflexiva constructiva sobre nuestra gestión cotidiana y para ello hay que formarse hay que trabajar en red con las organizaciones de la localidad donde estamos haciendo lo que estemos haciendo la realidad es que todos estamos enfrentando un cambio de paradigma que obliga a crear y sistematizar experiencias como lo está demandando la sociedad de conocimiento del siglo XXI gracias por darme este rato aquí quedan mis contactos quedo completamente a su disposición para aclarar dudas no sé si con la situación del país pueda realmente si con la situación que se está aconteciendo hoy en el país pueda realmente estar en el momento de las preguntas ni si voy a tener internet en el momento pero de eso se trata de saber organizarse para convertir las adversidades en oportunidades de desarrollo y de fortalecimiento personal así que por eso prefiero enviarles esto grabado para que ya lo tengan bueno encantadísima de estar con ustedes seguimos en contacto bye